Hola, te traje tus apuntes, ya que estás de regreso, pues los vas a necesitar. Gracias, pero pues no nada más por esto, porque gracias a ti, mi mamá y yo nos reconciliamos. Me da mucho gusto por ella, la verdad ella se merece ser feliz. Bueno, yo me voy. Oye, no, no, espérate. Todavía me hace falta otra cosa. ¡Eh, eh, compañeros! Por favor, necesito su atención. Quiero decirles que yo soy un imbécil, porque he tenido a la mujer más maravillosa del mundo en frente de mí. A la persona más comprensiva. A la persona que me ha escuchado. Y estoy enamorado. Y esa persona se llama Victoria Paz. ¡Eso! 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 ¡Eso